Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. No pecharé de menos en septiembre, verano muerto, verán las chicas, pasar será como aquella canción de los años 80 seré, como el tipo que a tu día morir. Plastilina con color, verano muerto, verano muerto, verano muerto, verano muerto. Plastilina con color, verano muerto, verano muerto, verano muerto, verano muerto, verano muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!